buenas tardes mi gente cómo están espero que estén pasando bien yo que estoy contenta lista para traerles una nueva receta hoy voy a preparar un chilito verde de ejotes verdes tencona vamos a probar con hongos tengo una libra de ejotes verdes ya los lave y les quité las puntitas vienen siendo 454 gramos de ejotes verdes y es una libra de hongos ya vienen precortados son hongos blancos tan grandes pero yo los voy a cortar un poquito más y son 454 gramos de hongos y para el chilito tengo una un ramito de de cilantro tengo ocho cebollitas verdes les voy a quitar los rabos y los voy a moler para hacer el chilito tres chiles serranos diez tomatillos vamos a agregar agregarle también cuatro dientes de ajo que todo esto va a ser molido y crudo vamos a agregarles dos cubitos de nor suiza sale sal y pimienta al gusto voy a coser a coser un poquito los cejotes con un pedacito de cebolla y tres cebolla y tres llentitos de ajo y vamos a freir a freir los hongos en un poquito de aceite vamos a empezar por cortando los cortando los cejotes aquí voy a cortarlos en pedacitos chiquitos los voy a poner a cocer en poquita agua no los voy a dejar cocer completamente los voy a dejar así como zancochados y se van a acabar de cocer en el chilito verde espero que les gusta esta receta primera vez que la estoy preparando nos va a quedar muy rica ya verán ok bueno enseguida regreso enseguida regreso con la preparación aquí están ya los cejotes verdes los voy a coser en poquita agua como es como una taza de agua aquí tengo ya los cebollita y los ajos voy a zancocharlos la agüita ahí donde los voy a coser la voy a usar para coser el chilito le voy a agregar una cucharita de sal le voy a agregar también una cucharita de pimienta vamos a zancocharlos vamos a cortar los hongos ya están los hongos cortados voy a poner una un poquito de aceite para freírlos muy poquito como una cucharita voy a cortar el ajo también para freír el ajo en pedacitos chiquitos y voy a usar también media cebolla voy a echar a cortar así en pulitas largas porque ya de que cuando coce una la cebolla se se desparaza y así enterita no se desparaza mucho puede uno ver la cebolla en el quicito que es lo que a mi me gusta ok vamos a freír los ajos con los hongos y la cebolla vamos a agregar primero el ajito a seco y le voy a agregar el nor suiza a los hongos que se frían voy a agregarle media cucharita de pimienta a los hongos sal no porque el nor suiza ya tiene sal bueno mientras de que los hongos se están guisando yo voy a moler el tomatillo los tres chiles serranos y el puñito de cilantro y los rabitos de cebolla verde las cabecitas blancas de las cebollas se las agregué a los hongos también se están guisando vamos a moler este, esto va a ser el chilito voy a agregarle como una taza de agua estas son tres tazas, creo que el piso va a llevar tres tazas de agua o lo necesaria voy a moler esto aquí están ya los hongos fritos los voy a agregar en los ejotes aquí están los ejotes cocidos, se los voy a agregar aquí a los hongos para freirlos un poquito para que se integren los hongos, se integren los ingredientes, todos los ingredientes la agüita esta se la voy a agregar la agüita de los cejotes se la voy a agregar al guiso, al chilito aquí están, voy a ponerlos a sofreír un ratito más para agregar ese chino aquí está nuestro guiso de ejotes con hongos, le voy a agregar la salsa que molimos la salsa verde voy a ponerlo a que se coza un ratito, unos 2-3 minutos con esta salsa y luego le agregamos el resto de la agua que viene, nos queda una taza de agua o sea, total del líquido van a ser como cuatro tazas de agua una taza donde cocimos los ejotes y tres tazas de agua bueno, nuestro guiso ya estuvo nuestro chilito verde de ejotes con hongos miren que ricura de comida, no se les antoja está, huele divino, delicioso mmm miren, aquí está, lo voy a acompañar con un pedacito de queso miren que ricura de comida todo fresco, todo natural, nada artificial, muy nutritiva mmm sabrosísimo, les recomiendo que lo preparen para ustedes, para su familia les aseguro que no se van a arrepentir a este platillo se le puede agregar lo que les guste a ustedes queso, aguacate, rabanitos, lo que sea de su gusto mmm unos fijolitos cocidos de la olla mmm está divino muchísimas gracias mi gente por cocinando con lupe si ustedes siganme apoyando, suscríbanse a mi canal de youtube se los agradezco mucho yo les sigo trayendo recetas nuevas, diferentes, pero siempre nutritivas, frescas y saludables muchísimas gracias y feliz tarde para todos mi gente saludos gracias 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 gracias